¡Eeeeh! 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 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada. Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hans y Flick sorprende a todos con esta auténtica bomba que acaba de confirmar en la rueda de prensa que dio hace poco previa al partido de mañana que tenemos, súper importante, en Monde Libi contra el Girona. ¡Vamos a por ello! Tiene cuatro victorias consecutivas, ahora os enfrentáis al Girona, un rival complicado. ¿Cómo enfrentáis este partido? Gracias. Es lo que le ha dicho al equipo. Llevamos cuatro victorias consecutivas en cuatro partidos y seguimos, queremos seguir en esta senda. No obstante sabemos que va a ser difícil porque el Girona, el Girona, es un equipo que sabe cómo jugar a fútbol, juega bien. Será un partido de alto nivel, será un partido duro, pero tenemos la confianza. Después de las cuatro victorias y sabemos que la calidad nuestra es elevada y la del rival también. Al final todo se trata de ver cómo empezamos el partido, ir al 100%, estar al 100% desde el inicio y que todo el mundo dé el máximo de sí. Hola, Hansi, ¿qué tal aquí? Ramón Salmurri, de Cataluña Radio, en directo por el Togira. El año pasado, el cara a cara con el Girona marcó muchísimo el estado anímico del club y del equipo. No sé si lo has percibido en el equipo y si tienes la sensación de que se trata de un partido emocionalmente importante. Sí, como he dicho antes, creo que se trata de un partido de nivel de Champions. Lo están haciendo muy bien, lo hicieron muy bien la última temporada, he visto muchos partidos del Girona y me ha impresionado muchísimo lo que está haciendo el entrenador con el equipo. No obstante, el equipo, el Barça lo sabe, cómo quiere jugar, cómo debemos jugar y espero que lo logremos. ¿Laya? Hola, buenas tardes, Laia Coll, de RACU, aquí, míster. Te quería preguntar por Eric García, mañana jugáis contra su ex-equipo, jugó ahí la temporada pasada, desempeñando papel importante, de hecho, él estaba dispuesto a repetir con el Girona. Mañana será un buen partido para verle jugar, todavía no le hemos visto mucho en el campo. ¿Y en qué posición le veremos? ¿Le vamos a ver en el centro del campo y no tanto en defensa? Ahí la cuenta de la lesión de Bernal. Eric es un jugador de nuestro equipo del Barça. Y por lo que veo, en los entrenos, va muy bien. Todavía no estamos al 100% seguros sobre el once inicial del día de mañana, pero bueno, sí, puede que esté en el once. Hola, Hansi, Francesc Latorra, de TV3. Esta mañana, en su rueda de prensa, Michel, el entrenador del Girona, ha dicho que su principal objetivo de mañana será la posesión de la pelota, que también será el principal objetivo del Barça, ¿verdad? La posesión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Barça para ganar esta batalla por la posesión? Lo sabemos. Sabemos que uno de los puntos fuertes del Girona es la posesión. Con lo cual, lo que habrá que hacer es apretar bien, defender como equipo. Ocupar bien las posiciones, no alejarnos demasiado del rival. Para nuestra defensa, será un gran partido. Estamos preparados y ojalá lo podamos demostrar mañana. A nuestro equipo también le gusta contar con la pelota, tener posesión. Y si lo logramos, tenemos bastantes posibilidades de ganar el partido. Hola, mister. En directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Estos días ha salido la lista de los 30 futbolistas nominados para ganar el Balón de Oro. Para Hansi Flick, ¿quién debería ser el próximo Balón de Oro? Es una buena pregunta. Y no es mi trabajo opinar sobre esto. Hay futbolistas fantásticos, de gran calidad. Y no voy a ser yo quien me pronuncie al respecto. No es mi trabajo, Germán. Juan García, Radio Nacional, en directo en Tablero Deportivo. El pasado año hubo dos resultados similares con el Girona. 4-2 allí, 2-4 en Montjuic. ¿Ha visto usted alguno de esos vídeos para tener algo de, no sé, en qué fijarse de lo que pudo suceder en esos dos partidos respecto al que puede suceder mañana? Gracias. De cara a mañana, no miramos hacia atrás, miramos a mañana. Y mañana es un día importante. Obviamente hemos visto los partidos anteriores y también los que han jugado esta temporada. Y lo hace muy bien, ¿eh? El Girona es muy bueno con el balón, como he hecho antes en varias respuestas. Nuestro rendimiento en la defensa debe ser realmente del 100%. Si lo que queremos es jugar al fútbol en contra del Girona, no vamos a poder ganar el partido si no damos el 100%. Es un partido de nivel de Champions y lo esperamos con muchísimas ganas. Porque para nosotros es un buen partido, un buen test de cara a los partidos que están por venir de la Champions el jueves. Yo tengo muchas ganas de jugar mañana. Hola Hansi, por aquí Sergi Capdevila del diario Sport. Se especuló con que Ansu Fati quizá podría entrar en la lista para el Girona. Finalmente no está dentro. Le quería preguntar cómo le ve, cómo le ha visto esta semana entrenando. Si quizá para el Mónaco sí podría estar listo. Y qué papel le ve en este Barça con lo que está viendo de él. Gracias. Estamos muy contentos de tenerle de nuevo entre nosotros. Y de cara a las próximas semanas seguro habrán muchas oportunidades. Eso es positivo para el equipo. También decir que Gaby también ha participado en parte de los entrenos. Y cuando le ves, cómo se desempeña, cómo adquiere el fútbol, lo contento que está, pues es algo muy positivo para el equipo en su conjunto. Está muy bien contar con ambos de nuevo. Gaby quizá es un poquito más tarde que Ansu, pero vamos, sí. Ponemos el foco en el próximo jueves de cara a Ansu, sí. Joan Pucki de Mundo Deportivo aquí, a su derecha. Hansi, hola. ¿Qué tal? El entrenador del Girona ha dicho que tiene dudas. Como por ejemplo, Yangel Herrera, no sabe si va a jugar. Yangel, usted ya tiene a todos los jugadores que han vuelto de los partidos internacionales al 100% de forma física. O hay alguno que presente molestias o esté un tanto cansado. Todos quieren jugar, todos están listos para jugar y a todos les gusta jugar, con lo cual no me cabe la menor duda al respecto. Sí, Carlos Ruiz Pérez, sí. Hola, Carlos Ruiz Pérez del diario La Vanguardia. Señor Flick, usted va a ser entrenador en algunos partidos que van a acabar en golejada. Recuerdo que estaba al coste tècnic de la selección alemña el día del 1-7 contra Brasil. Era el entrenador del Bayern el día del 8-2 contra el Barça. L'altre día también el equipo va a ganar 7-0. No siempre ha de ser así, ya se entiende. ¿Qué papel tiene el entrenador de cara a apretar a los jugadores hasta el final? Para que un equipo quiera marcar más goles en los últimos minutos como pasó en estos partidos. ¿Qué papel tiene el entrenador en ese sentido? Tiene que ver con la confianza de los jugadores, con su pasión por el fútbol, con lo alineados que estén con nuestra idea de cómo queremos jugar a fútbol. Y esta es nuestra idea, apretar al rival y si tenemos la oportunidad de marcar, intentarlo. Obviamente cada partido es diferente, es simplemente una idea de juego, es nuestra meta, nuestro objetivo. Y si perdemos el balón, recuperarlo y generar oportunidades, generar ocasiones en el último partido, lo hicimos muy bien. También quiero decir que cuando ves a los jugadores, cuando ves el rendimiento en el campo, cuando ves la relación entre campo y afición, es increíble. Yo creo que los jugadores se sienten doblemente motivados gracias a la afición y están motivados para seguir en esta línea de trabajo. Lo están haciendo muy bien y lo hicieron muy bien en el último partido. Hola Hansi, buenas tardes. Elena Kondis de la cadena COPE. Ha dicho Mitchell esta mañana que la miña mal en el uno contra uno es el jugador más decisivo en esta línea. You have to translate again because I have no... He's right. Tiene razón. También ha brillado mucho con la selección. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que ahora mismo la miña mal es el jugador más determinante? Creo que la miña está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede mejorar y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día, cómo entrena, pero tiene que avanzar. Tiene que mejorar, entrenar duro. Los campeones no descansan. Y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quieres ser un gran campeón, no podrá descansar mucho. Tiene que seguir y seguir. Fliq, aquí a tu derecha. Marcel Becker, de Trinity Sports. Rafinha. Rafinha ha dicho esta semana que está viviendo sus mejores momentos desde que llegase al Barça. ¿En qué medida has contribuido a ello, no? ¿En qué medida, en tanto que entrenador, le has dado esta confianza para que tenga un rendimiento tan elevado? No tiene tanto que ver con el entrenador, sino con el ambiente, en el ambiente, en el equipo, en el club. Y lo que he dicho antes, ¿no? O lo que he dicho durante las últimas semanas. Estoy muy, muy contento también del ambiente que ha promovido Deco. nuevo entrenador, nuevo personal, muy buen ambiente, muchísimos expertos que aportan muchísima energía y bienestar al equipo. Yo creo que eso es una señal, una señal que mandamos a los jugadores, ¿no? De que todos damos al máximo para que ellos obtengan un alto rendimiento. Y para un jugador como Rafinha, bueno, es que Rafinha, cuando observamos su evolución desde la última temporada, vemos cómo está a tope, tiene un papel determinante en todos los partidos. Y mañana también será muy importante que Rafinha mantenga ese nivel de juego, porque es un jugador brillante. A mí me encanta verle, me encanta también ver cómo tiene tantísima intensidad en los entrenamientos, también en los partidos. Un jugador como él, ¿no? Con su técnica, con su experiencia, cuando da su 100%, cuando pone toda la intensidad que tiene y el resto de jugadores lo ven, pues esto también contagia energía y positividad al resto. Lo está haciendo muy bien. Jordi Blanco. Jordi Blanco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Flick. Teniendo en cuenta que el jueves debutan en la Champions, en el fuera de casa, un partido importante por el hecho de poder empezar bien la competición, más que la alineación, los futbolistas con los que cuente usted mañana, ¿estará mediatizado por ese partido del jueves o no va a pensar para nada en él? No, no pienso en el jueves, yo estoy focalizado, concentrado en mañana, mañana es el día, mañana es el día del partido y toda mi energía está en mañana en Chirona. Pues bien, como hemos escuchado, Hans Siflick confirmó la titularidad mañana de Eric García, ha insistido que el gran secreto del éxito de este Barça es el ambiente, y ha insinuado claramente que su jugador favorito es nada más y nada menos que el brasileño Rafinha. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por el partido de mañana, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!